Este día se realizó un homenaje en honor al comandante de la Policía Municipal de los Reyes de Juárez, Diego Hernández, y también al oficial Fabián Velázquez, quienes perdieron la vida el pasado domingo durante un enfrentamiento contra un comando armado. Hoy los despidieron coronones. Por cierto, que como ayer les informamos, fueron detenidos los responsables de este crimen y también de otros delitos. Se trata de la peligrosa banda de los Richard. Entre los involucrados están el hermano y el sobrino del presidente municipal de los Reyes de Juárez, Manuel Herrera. Se trata de Cresencio y de su hijo Brandon. El cabecilla de este grupo delictivo es el otro hijo de Cresencio, de nombre Ricardo, que aún está libre. A estos delincuentes se les acusa de robo de hidrocarburo, robo a transporte de carga y de estar vinculados con el homicidio del comandante José Diego y el policía municipal Fabián de los Reyes de Juárez el pasado fin de semana. Hasta ahora han caído siete integrantes de esta peligrosa banda. Entramos aquí a la presidencia y cuando mataron a mi comandante, yo llegué ahí a los dos minutos y yo me quedé ahí con el comandante y se le dio parte a Fiscalía y que tomara el control de la presidencia para que no estorbáramos en las investigaciones. Yo le dije como presidente municipal, tomen el control completo y hagan lo que tengan que hacer. Yo no quiero interferir. Adelante.